Yo, usted, el elegante príncipe de la tiniebla, vengo a través de los siglos, por los siglos a incitar el mal entre los vuelos. Y mirad, mirad que ahí viene mi majestuosa muerte a ellos, y abulcamente de ellos. Y de mí así, entre los hombros, que tembláis, y donde mi soberbia y avante me van, fuí con los siglos, en el gran lucifer. A ver, a ver, te llamo, entonces, te llamo, te llamo. El chichiro baila mal a mí, por lo largo de tu corazón. Hay algo para que tome la estrema, la vida en el socavón. 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 La estrema, la estrema, la vida en el socavón. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!